hola hola familia bienvenidos un día más a un nuevo vídeo aquí en mi canal nani gómez espero que te encuentre súper súper bien y hoy por fin vamos a estar haciendo la decoración de mi árbol de navidad acá pueden ver el arbolito ya yo lo tengo acá armado ya le coloqué algunas luces y ahora lo que vamos a hacer es empezar a decorar nuestro árbol de navidad y yo voy a empezar colocando en esta esquina una caja y lo que voy a hacer con esta caja es darle altura a nuestro árbol así que ya lo estuve colocando por acá en esta parte y le voy a colocar estas son maderitas como para nivelar porque si pueden ver queda una parte fuera de nuestra alfombra y así nos va a quedar perfecto ya voy a seguir con el árbol de navidad lo voy a colocar muy bien este árbol acá no se va a mover ni se va a hundir en la caja porque la caja tiene muchas cosas adentro bueno ya por acá pueden ver que estoy colocándole más luces en realidad le coloqué bastante creo que le coloqué seis rollos de luces de la que les estuve mostrando en el vídeo anterior así que voy a estar colocando por todo el arbolito ahora yo voy a empezar por acá por la parte de abajo y voy a colocar la tela peluche que ya también vieron en el vídeo pasado y va a ser nuestro pie de árbol ahora yo voy a empezar a colocar lo que son todas las flores que estuve comprando para nuestro árbol recuerden que este árbol mide un 80 y no es tan gordo como lo pueden ver miren aquí le pongo la flor más grande y vean cómo queda o sea todo el espacio del árbol que tapa esta flor acá la idea inicial siempre fue cubrir el árbol lo más que se pudiera es decir voy a colocar muchas flores mucha decoración donde casi el verde del arbolito no se ve así que vamos a empezar vamos a poner todas las flores mayas y todo y no les quiero hablar tanto en el vídeo así que acá los dejo con el vídeo y ya ahorita regresamos y como les dije aquí los colores que yo estoy utilizando son el rosado el dorado y blanco y si pueden notar solamente utilice las dos flores blancas en la parte lateral del árbol y ahora ya luego que coloque todas las flores voy a colocar una bolita por allá otra bolita por acá y ya luego que termine por aquí entonces vamos a seguir con las mallas ya yo les había mostrado la malla tan hermosa que compré y la cinta y lo que voy a hacer es que la voy a unir y voy a poner la cinta debajo de la malla creo que así se veía más linda yo donde compré la la malla la vi de de la manera contrario o sea la cinta blanca estaba en la parte arriba de la malla pero me tapaba mucho la malla pues la creo que queda mucho más bonita así de esta manera así que voy a estar armando varios moñitos de estos para cubrir parte del árbol que quedaron descubiertas que no pudo tapar como las florecitas y las pelotas que hemos colocado y 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 por acá ya casi el árbol está listo yo pensaba ponerle unos angelitos en estas partes también pero me parece me pareció que se veía mejor ya sin sin los angelitos y al final este lo estuve lo estuve quitando y allí le estuve colocando otras otras mallitas más para cubrir esa parte y bueno ya esta fue como toda la decoración que le hice a mi árbol la verdad a mí me encantó yo lo voy a dejar con el resultado con la luz encendida y luego ya con la luz apagada para que vean como se ve mi árbol de navidad muy bonito espero les haya gustado el vídeo se lo hayan disfrutado nos vemos en un próximo vídeo bye bye y ah Gracias por ver el video.